El plato del día es presentado por... Cambiar el mundo es fácil. Disfruta con Tip Top Fácil, una gran variedad de opciones prácticas, nutritivas y deliciosas. Tip Top, el sabor de estar junto. Y muchísimas gracias Marix arriba. Muy buenos días queridos televidentes, ya estamos en el plato del día. Buenos días, chef. Bueno, te voy a decir algo que hacía falta, hermana. Ay, verdad que sí. ¿Cuánto tenía en verte? Como unas tres semanas. Ah, la chef, tanto. ¿Verdad? Sí, teníamos bastante. Sí, teníamos bastante. Pero estaba viniendo a semanal, pero no hemos coincidido. Pero no hemos coincidido. No hemos coincidido. Y usted también me hacía falta, chef. Pero más que usted, sus platos, chef. Soy bien sincera yo. Exactamente. Es que usted cocina divino, chef. Bueno, mira, fíjate que tengo una buena invitación para todos nuestros queridos televidentes. Tip Top Fácil. Les trae las nuevas presentaciones que ahí están viendo en pantalla. Alitas, mulitos, piernitas, ya empanizadas, ya listas para cocinarle. ¡Qué rico! Les facilita la vida y, por supuesto, el tiempo para compartir en familia y con todos en el hogar. Por supuesto. También tenemos, y hacerle la invitación a todos nuestros televidentes, que tenemos una gran promoción para la madre. Así es. Vos se pueden ganar cuatro carros nuevos de paquete. Cuatro, chef. Cuatro carros. Para las mamás. ¿Por qué? Para las mamás. Y solo que tenés que hacer, Cristiana Fricciones, conseguir tres empaques, así como lo están viendo en esa presentación. Por supuesto, colocarlo en un sobre con todos sus datos personales, fotocopiar la cédula con todo el número telefónico y depositarlos en las tiendas del gallo más gallo, más cercana de su casa. Le hacemos la gran invitación porque tenemos y vamos a obsequiar cuatro carros nuevos de paquete. ¡Wow! Yo me quiero dar un carro. Para este mes de las madres, señores, tienen la opción, van a comer pollo. ¡Qué rico! Y te va a quedar el empaque, que no lo vas a botar, lo vas a guardar. Cuatro. Cuatro. Así de fácil. Con cuatro carros y tres empaques. Tip top fácil, ¿verdad? Exactamente, con tip top fácil. Vamos a pedirle a mi doctora bella y preciosa a que me regale la receta del plato. Papel y lápiz, gente. Aquí lo vamos a leer. Alitas empanizadas de pollo en salsa picante. Ingredientes. Una bolsa de alitas empanizadas tip top, una taza de papas fritas, medio litro de aceite para freír, una onza de mantequilla, un cuarto de ketchup, un cuarto de taza de salsa roja picante, un tomate, dos hojas de lechuga, perejil y por supuesto sal y pimienta al gusto. Así es. Fricciones, ahora vamos a realizar el plato. Es súper fácil. Ok. Es un plato para un viernes, perfectamente, que uno no quiere cocinar. Así es, o que quiere romper la línea, así como ver algo más rico, una friturita, algo así. Exacto, lo puedes encontrar todas estas presentaciones en cualquier supermercado de tu preferencia. Ok. Ya tenemos hasta un abre fácil, todo está fácil ya. Y los viernes necesitas cosas fáciles. Exactamente. Porque uno descansado de la semana. De la semana, ahí está, mira, lo estamos rompiendo. Así es fácil. Súper fácil. Aquí tiene. Abrimos acá, vamos a agarrar la pinza y sacamos nuestras piezas de pollo tip top. Aquí en este momento, si lo están observando, querido televidente, ya vienen empanizadas. Eso es lo que quiere decir, este producto ya viene listo. Ya viene listo, Cristiana. Porque lo colocamos en el aceite, eso nos facilita a no estarlo empanizando, que no te ensucian las manos, que no estés te llenando de huevos. A veces estás atrasada con el almuerzo, que no sabes qué hacer, no compraste los ingredientes. Esto es fácil, solo vas a abrir la bolsita y lo colocas en el aceite, por supuesto el aceite tiene que estar bien caliente. Y además, cada empaque, arriba del empaque, nos dice la cantidad de piezas aproximadas. Entonces, te dan vos también, ahí por ejemplo, ahí lo están viendo en pantalla, dice de 8 a 12 unidades aproximadamente. 100% pollo y por supuesto, tip top fácil les trae las nuevas presentaciones que ya la pueden encontrar en cualquier supermercado, de su preferencia, querido televidente. Y a mí me queda el empaque, entonces se van a buscar tres, se van a la tienda del gallo más gallo y depositan todos sus datos personales en un sobre. Recuerden, tienen que limpiar el empaque, señores. Así es, lo ponemos en un sobre y estamos participando para ganar los cuatro carros. Para ganar los cuatro carros, señores. Ya estamos cerca ya para el sorteo y a ver quiénes son las ganadoras de las madres. Bueno, ahí tenemos el pollo. Ok, chef. Bueno, vos me hiciste mención que podríamos hacer papas francesas, papas fritas. Ay, sí, a mí que me encantan, chef. Pues por factor tiempo, pues ya lo elaboramos. Ok. Usted también puede también hacerlo con arroz. Como voy buscando por aquí. Si usted desea, el acompañamiento puede variar. Puede ser con tostones, puede ser una ensalada verde, puede hacerlo solamente con algo super sencillo, Cristiana. Ya te iba a decir, Maritza, es que la Maritza me estaba diciendo que quería pollo también. Bien, bueno, en este caso, sí, es que todo el mundo, ahí están viendo las papas fritas y ahí, yo me adelanté. Ok. Por factor tiempo, señores, por factor tiempo. Exactamente. Perfecto, chef. Un saludo para recursos. Chef, y las papitas también las podríamos hacer, si no las queremos fritas, las podemos hacer. Ah, puedes hacer horneadas. Cocinitas, horneadas. Exactamente, perfecto. Muy buen tip, Cristiana, que está dando. Sí, porque de pronto ya tenemos la friturita de la alita. La alita, tenemos que complementar con algo un poquito menos grasoso, tal vez cargado. Exactamente, lo puedes hacer perfectamente. ¿Qué hizo ahí, chef? Cuéntame. Hay que coloquer un poquito de gallo pinto, porque todavía son las 9 y 27 de la mañana. Y, por supuesto, recuerden que les hacemos la invitación. Usted con tres empaques de nuestros productos Tip Top Fácil o fritanguero, o fritanguero con tres empaques, usted lo limpia y lo deposita en un sobre con todos sus datos personales, número de cédula, número de celular, por supuesto, su dirección. Y entonces usted se va a ir, querido televidente, a las tiendas del gallo más gallo más cercanas que están cerca de su casa y lo deposita en los buzones debidamente identificados de Tip Top Fácil para que usted participe por el sorteo de cuatro carros nuevos para este mes de las madres. Entonces usted me está diciendo que aparte de facilitarme mi vida en la hora del almuerzo comiendo delicioso una de estas alitas que ya están listas solamente de tirar al aceite, además de eso, con tres empaques ya voy a participar y me puedo ganar un carro. Exactamente. Qué mejor real para las madres. Tanto en Tip Top Fácil como Tip Top fritanguero. Ahí está. Perfecto, o sea que están las dos opciones, un día almorzamos alitas, otro día almorzamos fritanguero, está perfecto. Asegura parrillada, mi mitad, mi mamá, chef. Un fin de semana Tip Top para hacer, entonces, hoy iniciamos con alitas, mañana con una parrillada. Ahí te invito, chef. Perfecto. Entonces, Cristiana, ahorita vamos a realizar una salsa, el acompañamiento de la salsa. En el acompañamiento lo que vamos a agregar es agregar un poquito de mantequilla o margarina, cualquiera de las dos opciones. Vamos a agregarle ketchup, que es la famosa salsa de tomate dulce. Es dulce. Ketchup, ok. Porque hay diferentes tipos de salsa, ¿verdad? Hay una salsa un poquito más ácida. Exactamente. Ok. Vamos a agregarle ahí, vamos a cocinarlo perfectamente. Vamos a pedirle recurso que nos pone una música, animadita, recurso. Este recurso está callado. Está callado, y eso que es viernes, deberíamos estar aquí. Debería estar prendido. ¿Verdad? Salsa picante roja. Solo mariachi. Solo mariachi. Dice, como saben que me encantan los mariachi a mí, entonces me ponen mariachi. Ok, estoy agregándole salsa picante, oíste. Salsa picante roja. Para las personas que les guste el picante, lo sabroso, pero que no sea tan hostigoso, tan fuerte. Y entonces ese picante que ya viene lista, la compraba en el cualquier súper. Sí, exactamente cualquiera de tu preferencia, de cualquier marca de tu preferencia. Vamos a agregar un picante roja cristiana. Vamos a agregar un picadillo que yo ya lo traje elaborado de la casa. Ok. A ver, el cuchillo, que no me ayude el cuchillo. Aquí está. Esto para darle un mejor realce. ¿Qué es eso? Entonces, ¿un chilerito? Sí, exactamente. Hecho en casa. Hecho en casa. Ok. Pero también puedes agregarle de los que ya venden en sobre, que ya vienen preelaborados. Claro. Eso depende del gusto de nuestro televidente. Ahora, si hay algún televidente que me dice, pero chef, a mí me prohibieron el chile. Sí, es cierto. No puedo comer el chile. O mitad la salsa, puedes hacer una salsa rosada, un aderezo rosado. O no lo hagan con ninguna salsa. O ketchup. Así nomás ketchup. O la barbacoa, la salsa barbacoa queda rica también con una lisa. No nos compliquemos la vida, no nos compliquemos la vida. Al contrario, facilitémonos, porque Tip Top nos facilita la vida, señores. Y recuerden la gran promoción. Bueno, ya estamos con lo último. Ok. Como ya por factor tiempo, yo previamente... ¿Cuánto tiempo deberían estar? Esto lo vamos a dejar alrededor de 6 a 8 minutos a fuego medio. Si ustedes observaste, yo bajé ahorita la temperatura para que la pieza del pollo se vaya cocinando y no nos vaya a salir el accidente de siempre que algunas piezas nos vayan a salir un poco con sangre. Ok. Entonces, ese es un tip y muy importante. Vamos a agregar las alitas. Estamos colocando ya las alitas. Las divinas alitas. Mira, este gran muslo. Este gran muslo gordo, como dice Odavia. Y esas, así de grandes son las piezas de... Sí, las piezas de... Que vienen... Mira qué linda. Ahorita ya va cambiando la clave. Wow, sí. Los colores. Los colores, exactamente. Ya va cambiando todo. Vamos a poner un poquito de decoración. Vamos a ver si la recurso que nos ponga algo más bonito de música. Recurso todavía no me conoce. Recurso. Mariachi, dice Ernesto. Mariachi. Sigue Ernesto con Mariachi. Yo pido un reggaetón, un reggaetón. Sigue Ernesto con Mariachi. Aquí vamos a pasar a Ernesto un poquito de papita. Ay, ¿qué quiere papita, Ernesto? Sí. Oye, Tito, ¿quiere papita, Ernesto? ¿Será que se lo haya ganado? Vamos a preguntarle a Tito. Bueno, ahí tenemos el plato del día. La fotito, Chef. Ya está súper fácil. La receta, ¿dónde la encontramos, Chef? ¿Dónde encontramos esto? Esta la pueden encontrar en mi Facebook como Chef Silvio Arevalo. Ok. Solo le das me gusta y automáticamente ya entras a mi Facebook y puedes sustraer esta receta y todas las anteriores que hemos realizado durante todo este tiempo. Ahí está. Ahora sí. Y ahora sí. Ahora sí, ya cuando estamos terminando el plato. Exactamente. Mirá, vamos a poner un poquito. O sea, Jennifer también quiere, ¿verdad, Jennifer? Jennifer, ¿verdad? Jennifer, ¿verdad? Ahí está, mirá qué divino. Ahora sí. Ahora sí. Miren, observen, ahí está el plato del día. Y además, que listo. Marix, arriba. Vení, vení, probá. Marix, arriba. Vení, Marix, hacernos las de honores. Probá mejor dicho. Tomá, mi querida Marix. Gracias. Yo digo que las papas se cobran con la mano. Con la mano, exactamente. ¿Eso es el chile? ¿Y las papas también? Es el chile. Un poquito de chile. Es el chile, sí. Para que degustes y probés. Está rico, Marix. Para esta mañana. Señores, ahí estamos. Nos trasladamos al otro lado del set con Jennifer. Jennifer, aquí te guardo tu alita. ¿Oíste? El plato del día es presentado por... Cambiar el mundo es fácil. Disfruta con Tip Top Fácil. Una gran variedad de opciones prácticas, nutritivas y deliciosas. Tip Top, el sabor de estar juntos. Instituto. G Universidad. Gую la pregunta. Un saludo. Es.